No sé, no sé, no sé, no sé Créeme que lo di todo Vi el vaso vacío y no paré hasta llenarlo Créeme que me desbordo Paso la línea y siempre me equivoco Créeme antes de todo Que todo pasa por algo Y yo paso de malos rollos De tonterías que se hacen nudos más gordos Créeme que todo va a salir bien Da igual si descarrilamos como un tren Porque la vida sabe mejor Si aprecias cada detalle Sé positivo, sé positiva Sé la razón de todas mis sonrisas Sé sincero y masoquista No seas tonto y vive la vida Créeme que todo vuelve Que el tiempo pasa y nos hace iguales Créeme que algo duele Que solo busco lo que el mundo nos esconde Nos reprime y nos vuelve cobardes Nos reprime y nos vuelve cobardes Me da igual lo que el resto piense Mientras tú compartas mi viaje Por tierra, mar y aire Créeme que todo va a salir bien Da igual si descarrilamos como un tren Porque la vida sabe mejor Por si aprecias cada detalle Sé positivo, sé positiva Sé la razón de todas mis sonrisas Sé sincero y masoquista No seas tonto y vive la vida Créeme, créeme Déjame contarte por lunares Soñaré sueños arraudales Y ganaremos mil batallas campales Créeme, créeme Y salgamos juntos a la calle A luchar con nuestros genes Peleas con nuestros iguales Créeme, créeme Que cada paso en falso no vale Créeme, créeme Y saltamos con pasos de gigante Créeme que todo va a salir bien Da igual si descarrilamos como un tren Porque la vida sabe mejor Si aprecias cada detalle Sé positivo, sé positiva Sé la razón de todas mis sonrisas Sé sincero y masoquista No seas tonto y vive la vida Sé positivo, sé positiva Sé la razón de todas mis sonrisas Sé sincero y masoquista No seas tonto y vive la vida